...de mensajes que estamos recibiendo, anotando a los chicos para los sorteos que tenemos en el día de hoy, que interesa por supuesto de la sociedad rural y del remanso. 485-220-483-583 para dejar tu mensaje en el contestador automático de la radio y por mensaje de texto de WhatsApp en el 1546-9560. Marcos Barlatey es el secretario de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad y está en la línea de teléfono con nosotros a través de tu radio. Hola Marcos, ¿cómo va? Danilo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, aquí esperando el fin de semana a ver si viene el festejo del Día del Niño. Digamos, ya comenzó en las localidades con muchísimo éxito. Hoy es el turno de Elcina, mañana en Portela y el domingo acá en Varadero. Tal cual, así es el cronograma de festejos. Hoy vamos a la localidad de Elcina, mañana a Portela y el domingo los festejos en Plaza Colón donde ya está todo preparado y tenemos expectativas de que vamos a disfrutar mucho el día domingo. Marcos, ¿cómo surgió esto de la idea también de, por ejemplo, la creación de los karting a rulemanes? Porque digo, el hecho de incentivar también a los chicos a que pudieran, junto a la familia, ¿no? Juntarse, tratar de ver si se puede concretar el armado del karting. La realidad es que surgió en reuniones de equipos que tenemos periódicamente y siempre antes de iniciar, ya sea alguna fiesta o los festejos, nos juntamos y charlamos y evaluamos alternativas. Surgió lo de los karting a rulemanes y la verdad que está buenísimo. A mí me retrotrae muchísimos años para atrás. Y bueno, creo que es, yo ayer lo hablaba también, es una manera diferente de entretenerse como antes lo hacíamos y lejos de las pantallas, para decirlo de alguna forma. Por eso un poco los festejos tendrán que ver con esto, no solamente con la carrera de karting, sino con juegos de kermés, con actividades deportivas, más allá que está el club social de innovación que tiene que ver mucho con la actualidad, con la tecnología y demás. En ese lugar, debajo de la tribuna de Plaza Colón, donde también va a haber un paseo que se va a poder disfrutar de las cosas que se hacen ahí, queríamos darle un poquito de volver hacia atrás y disfrutar de otras cosas en las cuales también uno puede ser feliz. Y lo de los karting, bueno, esperemos que sea con... que los chicos les haya generado esta expectativa de querer armarlos y venir a participar. Claro, porque es como abstraer un poco a los chicos de la tecnología, que hoy están todos con la tablet y el celular. Por eso digo, sí, sí, un poquito lejos de las pantallas y volviendo algo más natural, más... No sé cómo describirlo, pero bueno, nosotros nos divertíamos lejos de las pantallas porque hace muchos años no existían y uno puede ser feliz y puede disfrutar de la vida plenamente. Uno tiene hijos adolescentes y ve que parece que van de la mano con los celulares, con la tablet, con la computadora o con los juegos. Bueno, uno se creó de otra forma, pero de todos modos sabemos que tenemos que ir avanzando con eso y que tenemos que participar también porque si no los adolescentes nos dejan afuera absolutamente en todo, en el buen sentido de la palabra, con otros atractivos. Marcos, ¿a partir de qué hora el domingo en la Plaza Colón? A partir de las 14 horas. Está programado un fin de semana con actividades ahí en Plaza Colón, de hecho va a haber food tracks desde el día sábado, van a estar sábado, domingo y lunes, va a haber feria de artesanos sábado, domingo y lunes, feria de emprendedores solamente el domingo, que se va a hacer ahí en Plaza Colón como habitualmente se hace una vez al mes y bueno, y todos los festejos, sí, a partir de las 14 horas estimamos que aproximadamente a las 17, 30, 18 que empieza a caer un poquito el sol y a ponerse fresco, vamos a quedar terminando, pero bueno, hay un montón de actividades para, ya sea deportivas, actividades recreativas que tienen que ver con lo cultural, con talleres, con juegos de kermés, con espectáculos en el escenario y con regalos y sorteos. Estamos escuchando a Marcos Barlatey, el secretario de Cultura de nuestra ciudad. Marcos, te pregunto, ya que estamos hablando sobre la sala de ensayo, que el otro día estuve viendo algunas imágenes, ya está muy avanzado el proyecto, de hecho están próximos a inaugurar, ¿verdad? A inaugurarla, sí, sí, la realidad es que es inminente la inauguración, será, se calculó, en estas próximas semanas. Bueno, es un proyecto, hago un breve análisis de cómo surgió esto, en el 2015 hay dos personas de nuestra ciudad, uno es Josuega, uno y otro es Daniel Díaz, que presentan un proyecto por una sala de ensayo y, bueno, fue una de las primeras medidas que hemos, o de los proyectos que hemos agarrado y hemos decidido llevar adelante. Nos llevó un poco de tiempo por, primero por analizar el lugar donde se iba a realizar y después porque no es costoso también armarlo y se decidió hacerlo acá en el Centro Cultural, en una sala arriba, la sala ya está completamente terminada, con los paneles acústicos, con el techo un poco más bajo, con todo el equipamiento para funcionar, con toda la instalación eléctrica nueva, acorde a lo que se va a utilizar ahí adentro y, bueno, va a tener, lógicamente, un reglamento, va a tener horarios... Yo te iba a preguntar, ¿va a funcionar al igual que funciona el resto de los talleres? No, 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 va a tener horarios específicos por una cuestión de adaptarnos también a los vecinos y demás, más allá de que uno imagina de que después todos debemos ser responsables y el sonido no ponerlo a fondo, sino que es una sala de ensayo, no es un recital, pero, bueno, después va a haber una persona encargada que es la que va a entregar la sala en condiciones y que cuando se retiren verificará que todo esté en condiciones como se entregó y, bueno, en realidad estamos muy contentos porque se termina de concretar este proyecto, va a ser de suma utilidad para músicos de nuestra ciudad, para todos los géneros, en realidad, porque no va orientado solamente al rock, sino a todos, a todas las edades, a principiantes, a bandas que tienen 20 años de trayectoria, ya está todo, en realidad está todo armado y esperando la inauguración. Marcos, y lo último, ya, digamos, estamos avanzando, estamos casi en el tramo final del mes de agosto, bueno, ¿cómo están los preparativos para la fiesta de la primavera? Bien, bien, sí, vamos en simultáneo, siempre digo lo mismo porque hasta un ratito estaba terminando algunas cosas de la fiesta del mate, que ya es en octubre, la fiesta de la primavera es lo próximo después de los festejos del Día del Niño, recordemos que el formato va a ser el mismo del año pasado, con dos noches, se va a regresar el 21 y 22 de septiembre, venimos a la fecha tradicional de lo que es la fiesta de la primavera, y bueno, con las mejores expectativas, como siempre, con los chicos trabajando mucho, y siempre contra el reloj, como sucede año a año, pero, pero bien, bien, está todo encaminado. Bueno, acá me dice, déjale un saludo a Marcos Barlatey, un agradecimiento de parte de las alumnas de Pasión Comercial Baradero. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sabemos que ese espacio también está funcionando ahí, que ha tenido una repercusión enorme, gratuito para todos los que quieran ir a aprender a bailar, ¿no? Sí, sí, en realidad, bueno, hoy hemos abierto las puertas de la sociedad francesa, y es un espacio más que tiene el municipio para brindar a la comunidad, y que se puedan desarrollar, de hecho, ya se están desarrollando como este baile, como esta escuela de baile, distintos talleres que vamos a llevar ahí, vamos a llevar al coro también, que siempre estuvo necesitado un espacio amplio, porque cada vez son más, y brindar ese espacio a la sociedad francesa. Ah, miramos, o sea que la municipalidad ya ha, digamos, adquirido ese lugar, o sea, que es un... Sí, sí, la municipalidad adquirió, en realidad alquiló, ya está el seguro, y de hecho ya está funcionando, y bueno, además de la sociedad francesa, lógicamente el centro cultural, que tiene una vida diaria, hasta las nueve y media, diez de la noche, todos los días, estamos muy contentos con eso, del mismo modo que estamos contentos con las escuelas deportivas, estamos muy contentos también con toda la actividad cultural, porque en definitiva, como las chicas agradecían, hay mucha gente que trabaja, y otros que pueden disfrutar de muchas disciplinas, todas diferentes, de forma gratuita, y de primer nivel, además de calidad, no es que porque sea gratuito, a veces la gente le tiene un poquito de recelo a lo que es gratuito, en este caso son los mismos profesores que a veces dan en otro lugar, también los tenemos en el municipio. Bueno, Marcos, te agradecemos mucho por la gentileza de habernos atendido, y bueno, una invitación hecha para este domingo. Sí, sí, invitamos a todos, domingo a las 14 horas, en Plaza Colón, disfrutaremos de, de un gran festejo del Día del Niño, ojalá que el tiempo nos acompañe, y bueno, todos invitados, los esperamos. Un abrazo, Marcos, gracias. Abrazo grande, chau, Danilo. La palabra de Marcos Barlatey, el secretario de Cultura, Educación, Tunismo y Deportes, hablando con nosotros, bueno, de los cronogramas, de actividades, este festejo del Día del Niño, el fin de semana, la fiesta de la primavera, la sala de ensayo, y también este espacio, allí en la sociedad francesa, ahora que el municipio ha alquilado, donde comenzó ya hace algunos días, a desarrollarse, parció un comercial varadero, como nos hemos invitado el otro día, ustedes a que puedan concurrir a este taller de baile. Nos vamos a las noticias, ustedes sigan participando, no sé, ya perdí la cuenta de la cantidad de personas anotadas, es impresionante. Envían mensajes al 15469560. Lo que puedo hacer es después de las noticias, regalar dos premios. Está bien. Después regalamos dos más, y así seguimos. Acá me preguntan, ¿qué tienen que mandar? El nombre de él, el apellido de los niños, nada más que eso. Perfecto, genial. Gracias a la sociedad rural varadero. Me dicen, ¿cómo no sabes si estás ahí? me dicen. Ay, bueno. ¿Estás haciendo otra cosa yo? Claro. Por los premios, en un ratito vamos a estar regalando. ¿Vamos a las noticias? Dale. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Presenta las noticias. Industrias Maro Sociedad Anónima. Noticias Maro Sociedad Anónima. Ahora, en tu radio. Noticias. Dos minutos. Hora 11, cinco minutos. En la actual temperatura, 16 grados. En la humedad, del 76 por ciento. Títulos. Otra docente recibió una descarga eléctrica en una escuela bonaerense. Fue en la matanza este jueves al manipular un tablero. Permanece internada fuera de peligro, pero con dificultades para caminar. El lunes pasado, un docente había sufrido una descarga en una escuela de Melchor Romero. Pánico en un camping por un hombre que destripó a una perrita delante de sus dueños. Fue en Mendoza. La perra había mordido a la hija del agresor. Si bien el animal no murió en el momento, la gravedad de las heridas le costaron la vida unas horas más tarde. Deportes. Simeón, el supercampeón de Europa, ganó siete títulos en siete años como director técnico del Atlético Madrid. El colchonero venció al Real Madrid y le quitó al merengue un invicto en finales internacionales de casi 18 años. Locales. Daños y aprehensión en una verdulería. Fue anoche en Colombres y Cabrera. Una clienta golpeó a la propietaria del comercio luego de una discusión. Incluso generó daños en el comercio y al llegar su pareja también lo agredió a él. Intentó resistirse a la detención policial, pero fue trasladada a la comisaría. Servicios a la comunidad. Farmacias de turno. La ubicada en Gorriti, mil cuatrocientos uno, su teléfono cuatro ochenta y cuatrocientos noventa. Altura del río Varadero. Ochenta y cinco centímetros bajando. La actual temperatura es de dieciséis grados, el cielo despejado en la ciudad, la humedad del setenta y seis por ciento. La hora en todo el país, once siete minutos. En tu radio. A cada hora. Primero la noticia. Presentó la información. Maro Sociedad Anónima. Desde mil novecientos setenta y ocho, junto a la industria automotriz, fabricamos autopartes para Toyota, Fiat, Peugeot, entre otros. Industrias Maro Sociedad Anónima. Comprometidos con el crecimiento, el desarrollo y la calidad. Más información en www.tulineadirecta.com Preocúpate de qué te vas a poner para salir a la calle. Del clima, se ocupa Refrigeración Mauro. El tiempo en tu radio. Refrigeración Mauro nos anticipa para la presente jornada. Cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector norte. La máxima estimada para hoy es de veinticuatro grados. ¿Auspició el tiempo en tu radio? Refrigeración Mauro. De Mauro Costa. Reparamos su lavarropa automático. Contamos con un stock permanente de repuestos, lo cual nos permite una rápida solución del problema. Instalación y reparación de todo tipo de aires acondicionados. Además, reparaciones e instalaciones se pueden abonar con tarjeta de crédito o débito hasta doce cuotas. También contamos con la más alta tecnología para la reparación de su heladera No Frost. Refrigeración Mauro. Agende nuestro teléfono 483-895 y nuestro celular 1541-8036. También recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Refrigeración Mauro. Desde Varadero, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite tu radio. En este día queremos recordarles a todos los jóvenes aquellas palabras del general Don José de San Martín. Serás lo que debas ser y si no, no serás nada. Busquen en su interior esos talentos, esas aptitudes que tienen, esa capacidad que les gustaría desarrollar y que quizás ¡Gracias! Gracias.